Amigos, me encuentro aquí en el terminal de buses de Abu Dhabu y me voy a Dubai. A Dubai. Siempre fue un sueño mío conocer Dubai, pero no tenía tiempo, dinero, no tenía, bueno, tantas cosas que venían a la vez. Y como ya no viajé a la India, me estoy yendo a Dubai para el mundo al día con gloria. Aquí desde el terminal de Dubai. No, desde el terminal aquí de esta ciudad a Abu Dhabu y me voy a Dubai. Aquí dice Dubai.